La Organización Mundial de la Salud validó este martes la vacuna china CoronaVac para uso de emergencia contra la COVID-19. En un comunicado, la OMS recomienda el uso de la vacuna china CoronaVac en personas de 18 años o más, en un esquema de dos dosis, con un intervalo de dos a cuatro semanas. El grupo de expertos en asesoramiento estratégico sobre inmunización señala que los resultados de eficacia mostraron que la vacuna de Sinovac previno la enfermedad sintomática en un 51% de los vacunados y evitó la COVID-19 grave y la hospitalización en un 100% de la población estudiada. La vacuna de Sinovac es la segunda inyección china que ha sido incluida en la lista de uso de emergencia de la OMS, luego de la vacuna de Sinopharm, que fue validada a principios del mes pasado. Además de las dos vacunas del país asiático, la OMS ha incluido anteriormente la vacuna contra la COVID-19 desarrollada por Pfizer-BioNTech, dos versiones de la vacuna AstraZeneca-Oxford, la vacuna Janssen y la vacuna Moderna. CGTN en Español.